Para un recién nacido es de vital importancia el consumo de leche materna en sus primeros seis meses de vida. Desafortunadamente, existen algunos casos en los que las madres no están en condiciones de brindar a sus hijos el proceso de lactancia. De acuerdo con cifras de UNICEF, en México apenas 30.8% de los niños es amamantado, por lo que el país ocupa el último lugar en lactancia materna en América Latina. Entre las razones por las cuales se justifica evitar la lactancia se encuentra ser VIH positivo, enfermedades graves por las que la madre no pueda cuidar a su bebé, herpes simples y medicación materna o quimioterapias. Por ello, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta con dos bancos de leche materna, ubicados en los hospitales de especialidades Dr. Belisario Domínguez y General Dr. Enrique Cabrera, en donde se recolecta y almacena el excedente de leche materna, y se pretende llegar a cuatro en el próximo año, los cuales se ubicarían en el Hospital General de Iztapalapa y en el Hospital General de Tláhuac, según informó Miguel Ángel Mancera. A estos establecimientos puede acudir cualquier madre en etapa lactante que quiera donar de manera altruista su leche. El único requisito es contar con buena salud. De esta manera, su leche pasará a un proceso para pasteurizarla y poder ser donada. Con información de Sonia López de la Fuente, Notimex.